¿Sabías que Bahía Bá tiene 17 años y ha recorrido 7 provincias, lo que es en el país, y hemos recorrido más de 10.000 kilómetros? ¿Sabías que Bahía Bá en el 2005 se formó con una batucada, luego fue una comparsa y hoy en día somos una escuela de zamba? ¿Sabías que este carnaval 2023 le hacemos el homenaje a un grande, a un maestro, Gabriel Antonio? ¿Sabías que en el año 2014 le impusimos el nombre Gabriel Antonio al Corzódromo Municipal? Fue por una decisión del Consejo Deliberante, una ordenanza que impulsé en su momento, y que fue un homenaje a Gabriel Antonio, un reconocido artista de los corzos populares en Olavarría. Gabriel fue uno de los primeros artistas que armó las primeras comparsas después de haber recuperado en el año 83 la democracia. A él le debemos su nombre y hoy sigue vigente su legado en muchos de los artistas que participan de los corzos oficiales de Olavarría.